vamos a dar paso al que es nuestro invitado de esta noche un conocido del canal viejo conocido no el levante jovencillo hablamos de un estudiante de economía que ya hace sus finitos en algunas charlas y que es pues bueno un analista económico podemos llamarlo no bienvenido para nunes muchas gracias que tal estáis encantado de estar aquí pero qué tal fran cómo va todo muy bien muy bien la verdad que contento de estar aquí de poder bueno intentar tumbar esos mitos tan preocupantes de los que hablabas a mí me ha preocupado mucho la noticia al verla hoy porque si bien era más o menos esperable que tomara relevancia la inmigración en el debate político no me esperaba quizá que fuera tan rápido y me preocupa mucho la influencia que están teniendo ciertas cuentas de ultraderecha en el debate mediático cada vez más la verdad es que no podría haberlo dicho mejor no sé si lo conocéis muchos si estáis en twitter ahora x el vertedero que lo está convirtiéndonos más fran pues bueno ha seguido allí analiza cosas también ha salido pues bueno que hay algunas charlitas no en la universidad ha sido invitado a la sexta todo el rato pues bueno para para también contrarrestar un poco ese discurso neoliberal y la verdad es que muy bien mucho ánimo fran con todo esto y yo creo que lo has dicho muy claro yo no diría que ha sido rápido diría que también ha habido un cambio muy importante no la ultraderecha es decir porque hasta hace unos años parecía que el debate estaba un poco más dividido no es decir parecía que se movía sobre sus tres caballos de batalla tema lgtv el feminismo y la inmigración y le daban un poquito así de hecho box empezó pues dándole quizás incluso más a temas de feminismo y de género y temas lgtv que la inmigración luego cuando vio que el tema lgtv le restaba votos en el panorama español ya dijo pues no voy a centrarme en lo que me da sobre todo el mínimo inmigrantes ya en el último tercio lo que tenemos es un montón de fachatubers de toda la fachosfera hablando todo el santo día de inmigración y de inmigración españoles y tal entonces claro ese dato de la preocupación también me parece muy relevante me parece muy relevante pero a su vez también luego si desgracemos ese dato habría que ver el recuerdo de voto cuál es cuáles son las personas que disparan que esto sea una preocupación pero aún así eso es una realidad no este discurso se está repitiendo desde muchos puntos y se está y está calando la sociedad entonces aquí estamos pues para desmontar un poco todo esto que incluso está tensionando la misma izquierda de hecho yo diría que la inmigración ahora mismo es el punto más débil o el que parece el punto más débil en el discurso de izquierda no por el que más gran de izquierda y tal actualmente y que de hecho incluso aparezcan pues izquierdas rojipardas no izquierdas conservadoras que son para mí un oxímoron que te dicen que hombre lo de inmigración que fronteras seguras y que alain de benua se quedó corto entonces pues en eso estamos no adrián minas hay que poner en la frontera tanquetas mira las tanquetas de marlaska las que utilizó contra los huelguistas en cádiz contra los negros y seguro que se arreglan todos los problemas de españa a mí me encantaría evidentemente no me encantaría pero es bastante obvio y hay países que así lo han aplicado por ejemplo hungría hay países donde la inmigración se le ha vetado de manera sistemática y donde no puede decir que las fronteras no sólo no sean seguras sino que en fin directamente no puedes pasar a ese país y ha sido echar a la inmigración deportarla y vulnerar no sé cuántos derechos humanos por el camino y hoy están arreglados los problemas automáticamente el ejemplo reino unido se ha arreglado y ha sido automático ha sido el ejemplo el reino unido es tú dijiste vamos a hacer al reino unido grande otra vez vamos a acabar con la integración no está destruyendo y así seremos gloriosos y tú no se ha sido todo un pudo desastre los conservadores han estado a desaparecer no entonces la verdad es que yo creo que el ejemplo reino unido está muy bien como ejemplo no fran sí 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 sin duda o sea la palidad que se han llevado los stories esta vez es histórica creo que era de hecho la mayor derrota que tenían desde no me acuerdo si era desde su creación o desde un año super desde 1940 y algo creo o algo así no sé si era una barbaridad era impresionante a ver qué tal lo hace el partido laborista no vamos a ver pero pero bueno este barco lleno de inmigrantes que tenía allí el primer ministro anterior era vamos demencial a mí me parece algo demencial pero bueno ya para ponernos un poco en el tema no vamos a hablar un poquito de qué ha pasado estos meses no porque estos meses yo creo que se han movido también muchos bulos sobre inmigrantes no tanto bulos concretos como por ejemplo el famoso caso de mocejón como relatos no es decir pues los inmigrantes causan esto es que esto es así y mucha gente lo acepta críticamente o simplemente se lo cree pues sí claro yo como tengo esa percepción de peligro pues me lo creo no entonces yo creo que podría estar bien que mirásemos algunos de esos no sé si se os ocurren chicos sí pues sobre a cierto país le pegaron fuego el reino unido fue brutal y además uno lo decía en twitter y le acusaban de sacar si estar a favor del asesinato y digo pero esta gente de verdad se ha ido totalmente a la cabeza totalmente y en españa lo mismo todo un bulo con que el asesino era era un inmigrante un inmigrante ilegal etcétera y al final era un chaval de españa es increíble aquí partimos de cómo funciona el discurso de la extrema derecha comprado por diferentes perfiles en lo siguiente yo sostengo una premisa que es falsa me lo invento vale imagínate que un cierto líder de extrema derecha llamado idol hotlar decide que hay un colectivo de inmigrantes a contra los que quiere contar los que hay ciertos prejuicios ya sentados en el país y quiere contra ellos no entonces me invento que los jodías son los que están provocando los máximos problemas de mi país no por la carrera de línea exacto vale entonces yo voy a inventarme que los jodías provocan la criminalidad la mayoría de la delincuencia y que no sólo eso sino que todo ello forma parte de un fenómeno demográfico provocado o no que eventualmente va a hacer que caiga toda mi civilización vale este es el discurso de la extrema derecha ahora bien cómo puede adolf hotlar sostener este relato por ejemplo hay un dato que ha salido hace poquito que es que hay cien bueno y que es sostenido en el tiempo que hay cierta sobre representación de la delincuencia en cuanto a sectores extranjeros es decir si hay un extranjero ese extranjero provoca más delitos que un español de licita sobre representación ahí y con ese dato hacen caer toda una religión es como vaya pues si hay dos musulmanes más que en mi país están provocando el doble de delitos que un español promedio pues eso quiere decir que todo lo que haya de esta frontera hasta esa dirección del mundo está mal no dices bueno igual eso tienes que revisarlo un poco luego está el famoso caso aislado que es otro lado interesante de que podíamos hablar que es hay zonas o hay momentos puntuales donde evidentemente un extranjero hace un delito entonces yo voy a o bien mentir sobre el hecho o bien utilizarlo como ejemplo para cancelar a el resto de la civilización que no tiene que ver conmigo pues como hay dos bandas latinas que se han dado machetazos en madrid pues madrid está a punto de caer en manos del islam y ya está pero si no ha pasado ahí no pasa nada si ha pasado en brasil hace diez años pues lo voy a coger igual y donde te voy a mentir vale porque se apoya eso apoya mi relato esos son los dos argumentos principales el resto vienen muchos muy derivados de estos dos principales pilares y tiene que ver con crear un imaginario falso de inseguridad constante hacia un colectivo de la población donde ya existen ciertos prejuicios y cierta discriminación con qué objetivo hombre porque es mucho más fácil decir que la culpa la tiene la gente que viene de fuera con la que además ya no te cae demasiado bien hombre que decir que la culpa las que el problema no estoy provocando yo con el sistema que apoyo con con todo esto no entonces el dato este de que el cis ha dicho que uno de los máximos problemas o preocupaciones de los españoles tiene que ver con la inmigración evidentemente para mí no sé qué opinarás tú fran tiene que ver con que este relato este imaginario que está empujando la extrema derecha está ganando enteros en la sociedad pero que no se corresponde con la realidad no sé tú qué pensarás de esto si a mí me parece lo mismo de hecho hay un dato muy muy ilustrativo de esto no es en españa pero en alemania ya que han sido tan sonadas las noticias sobre la victoria de afd en turinja si no recuerdo mal turinja así sí cabe destacar que turinja es una de las regiones con menos inmigración de toda alemania y es muy interesante no porque nos dice que el efecto el efecto digamos de alarma es mayor en aquellos que realmente no viven cerca de inmigrantes en aquellos que sí lo hacen porque cuando sí lo haces ves que la mayoría de gente de otros países es absolutamente normal y no te van a hacer nada entonces es curioso es curioso de todas formas es verdad al hilo de lo que decía sobre la representación de los inmigrantes en las cárceles y de que los inmigrantes están sobre representados en las cárceles españolas pero esto puede deberse a varios factores uno de ellos es que no tienen recursos suficientes para pagar una mejor defensa otra es que disponen menos de tercer grado penitenciario porque no tienen factores como el arraigo otro es que y este último de hecho parece ser demostrado por los datos en españa parecen indicar que va por ahí que es que son más interpelados por la policía que los nativos españoles entonces claro ahí ya vemos vamos viendo ya matices no a eso de que comete más crímenes y demás claro es que hay un dato súper guay que claro evidentemente cada persona tiene una cosmología en la cabeza vale tolkien tiene una nosotros otra cada persona tiene una cosmología en la cabeza vale y claro un dato al final tú lo ves a través de tu propia cosmología entonces un dato muy revelador por ejemplo es que en las cárceles estadounidenses la población negra está sobre representada y claro lo que ellos utilizan para decir que los negros delinquen más yo te lo utilizo para argumentar que lo que hay es más racismo porque hay otro sector sobre representado en las cárceles que sabes cuál es la gente pobre entonces yo veo mucho más clara la relación entre pobreza racismo discriminación y minoría étnica que la de delincuencia y de racismo porque normalmente porque evidentemente los datos que tenemos sobre criminalidad tienen mucho que ver con las denuncias que se realizan y la gente a la que se detiene y hay un componente vamos el componente racista ahí está tan 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 demostrado que las propias inteligencias artificiales lo aplican pero es que si tú dices vale imagínate que yo no tengo razón o sea cuál es el argumento contra que cuál es la premisa contraria que hay ciertas razas predispuestas a delinquir que hay gente que viene predispuesta a aprovecharse de ti o sea es que lo que yo no consigo entender del todo es cuál es la premisa del contrario porque la de adolf hotlar la tengo clara que hay razas superiores y razas inferiores hay unas razas predispuestas a robar de otras que no pero eso ya no cuela ahora se tira mucho no sé qué pensará es tanto juanfran como frank estoy un poco la pelota ahora se tira mucho porque como está muy de moda el constructivismo ahora estamos de mucha tira por el tema de la cultura no es que no es que haya razas superiores inferiores si hay culturas diferentes y esta cultura no encaja con la nuestra y por lo tanto es hecho que cultural es el origen de la delincuencia es un argumento un pelín más elaborado que el del gen delincuente no un poco más claro esto como lo veis volviendo las teorías de adolf hotlar no decir que hay siete razas que casualmente la blanca la aria está por encima no los sirios están por encima y luego ya hay toda una escala pues está feo no entonces ya entramos en el pluralismo de qué es lo que está haciendo a la extrema derecha esto es una teoría de la indebenoa que es como el padre del fascismo en la guerra cultural de cómo podemos hacer que la gente vea que el fascismo mola pues la gente llega al máximo exponente pero en sus países sin molestarse entonces sin molestarse no es básicamente lo de extrema derecha actual es decir tanto box como la autoderecha europea te dicen no no hay que hacer ayuda en terceros países sobre el terreno se parece bastante hoy es una cosa bastante repetida y luego a mí me hace mucha gracia el tema del hecho que cultural no porque hay bastante de mentira en eso por un lado lo muestran como un choque exclusivamente cultural en plan como hacía un poco huntington con su choque de civilizaciones que también va un poco por ahí los tiros de chocarán y hoy hay dos situaciones muy enfrentadas occidente y el mundo árabe así a lo loco al el mundo occidental y el mundo árabe a mí me hace mucha gracia como quieren dibujar que en españa el típico inmigrante es el inmigrante negro que es el típico y dices eso es falso el típico inmigrante en españa no es negro la inmigración mayoritaria en españa no viene de áfrica viene de américa latina y viene de europa vale y aquí entramos en dos contradicciones del discurso una con la inmigración de américa latina tienen son un poco ambivalentes porque por un lado te dicen que sí que a tope con ellos no porque compartimos cultura por cultura básicamente se refieren a los valores de cristianismo a exacto cristianía a la puñetera religión idioma y tal pero el eje es el cristianismo y de ahí que lo de áfrica pues esté muy mal porque todos africanos pues son musulmanes y tú perdona hay países africanos de los que viene gente que la mayoría es cristiana como guinea por ejemplo los no te vale vale porque tampoco es para ellos lo mismo un inmigrante de américa latina blanco que uno negro que no lo mismo vale al negro en negro y de hecho me hace mucha gracia como la extrema derecha utiliza los mismos memes en todas partes hoy había una cuenta de memes argentina que criticaba así claro todos somos de américa latina y te ponía a una teórico argentino blanco rubio con ojos azules ya un negro no con los dientes así hacia afuera y tal tú joder si es que en qué en qué zona te vayas que es una barbaridad esto además imagínate dibujar a los argentinos como una población militarmente blanca eso es una mentira vale entonces no sé me digo me hace me hace mucha gracia estos factores de la extrema derecha tú frank como lo ves esto del choque cultural sí sí o sea es verdad que hay un montón de bulos sobre el tipo de inmigrante que viene también porque luego dicen bueno queremos inmigración cualificada que no venga a trabajos digamos luego podemos entrar en lo de los salarios pero que no venga a bajar nuestros salarios y además y no es verdad o sea realmente la ahora mismo está empezando a haber mucha más inmigración sobre todo de américa latina que está altamente cualificada entonces eso es totalmente falso y luego claro sobre todo esto de es que vienen y viven de las ayudas que leía un comentario antes no lo he leído pero decía que boxe se quejaba de gastar dinero en los menús de comida para inmigrantes no lo he leído eso así que no no lo sé pero pero si es verdad pues sin que vergüenza que desean entonces que no tengan que comer o sea en fin de todas formas sobre las ayudas y sobre esto de no y lo que reciben y lo que no cabe destacar que según la ocde los inmigrantes aportan según la ocde más de lo que reciben en educación sanidad y servicios sociales y no sólo eso sino que siendo los que son dentro de dentro de la ue un 35 por ciento de la formación vulnerable y entre hijos de pobreza en españa y un 60 por ciento de los extracomunitarios tienen sólo el 19,8 por ciento o sea son sólo el 19,8 por ciento de usuarios de servicios sociales o sea que realmente están recibiendo digamos mucha menos ayuda de la que deberían de la que deberían recibir con lo cual tiene bastante bastante tela todos estos datos y todas estas medias verdades o mentiras directamente que dicen continuamente además con vídeos lo que decías antes no vídeos hasta de 10 hace 10 años de lo que sea y es curioso además que lo digan por cierto con lo de la cultura porque la mayor parte de la inmigración en españa o una gran parte es cristiana la mayoría de los inmigrantes latinos son cristianos porque la inmensa mayoría de latinoamérica es cristiana con lo cual me parece curioso de hecho mira tenemos una pregunta un comentario en el chat que me parece muy interesante no que la gente está respondiendo captain a la triste no quiero ya intuir ideología tiene pero que dice eso no es verdad el país que recibió más inmigrantes es marruecos con diferencia no de américa primero américa no es un país porque no te estás refiriendo a latinoamérica como estamos hablando ni creo que es hablando de eeuu no sería norteamérica está diciendo que es marruecos yo no hablado de países ha hablado de zonas geográficas y tu zona geográfica marruecos es áfrica américa latinoamérica está dando concretamente pero bueno cogemos todo el continente américa y me hace diciendo no marruecos no amigo marruecos es el primer país del que recibimos más inmigración y alguien sabría decirme cuál es el segundo y el tercero alguien en el chat se anima sin mirar lo es el segundo país del que recibimos más inmigración mirar no vale angola libia república del congo para nueva zelanda por aquí dicen venezuela y argentina vale murcia de murcia lamentablemente 6 argelia nos dice maite ecuador colombia venezuela china china bueno a la triste no las señales de vida no sea mejor vuelve luego o ya trabajó una piedra pero al caso no me habéis acertado acertado 1 colombia y mirad que aquí plantan la extrema derecha nos quiere decir que toda la inmigración es de marruecos que además son los peligrosos mena y tal cuando hablando de niños no tenéis vergüenza vale eso por un lado pues bueno en 2023 por país de nacimiento teníamos un millón de marroquíes de personas de marruecos de colombia teníamos 715 mil y el tercer país me lo diríais en el chat tercer país no divineréis en vuestra puta vida venga ahora sigamos la cual angola 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 no tercer país es rumanía que es histórica la población de rumanos en españa pero qué pasa si vamos para abajo de dónde creéis que viene el continente siguiente si vamos para abajo es decir tenemos tres países marruecos con un millón colombia con 700.000 700.000 del inmigrante colombiano decir nada la extrema derecha dice muy poco y el tercero rumanos casi 600.000 2023 ojo a alguien sabría decirme cuáles son los siguientes países de qué región geográfica creéis que es europa áfrica américa latina este examen ya está haciendo muy difícil vale ya si empezamos de la zona geográfica más es de américa latina ecuador con 400.000 personas argentina con 363.000 perú con 322.000 república dominicana con 193.000 y europeos un montón europeos tenemos reino unido 300.000 francia 215.000 ucrania 197.000 o sea posiblemente áfrica yo creo que lo miré y era la tercera zona de la que recibimos inmigración primero iba américa latina y creo que europa a lo mejor eso ha cambiado y ahora áfrica está plantea europa pero creo que no porque también hace poco lo que sí que es seguro es que américa latina es la primera zona de la que recibimos inmigración además con bastante diferencia y en cambio siempre nos quieren decir que el inmigrante que viene aquí y sobre todo el culpable no de todos los delitos es una persona negra que no comparten en nuestra religión nuestra cultura porque te hacen creer que la mayoría de inmigrantes vienen en patera y inmigrantes ilegales cuando no es verdad la mayoría vienen en avión porque muchos de los inmigrantes ilegales y digo ilegales entre camillas porque ningún ser humano es ilegal y me parece una en fin personas en situación irregular sí las personas en situación irregular en su mayoría vienen de latinoamérica no de no de áfrica y mucho menos en patera que a mí me llama mucho la atención la evolución del discurso racista y xenófobo con el tema de la inmigración que eso que algunos somos ya un poco viejos un poco un poco mayores pero que no lo podéis estudiar y uno de ellos por ejemplo que ha salido esta semana tiene que ver con que los inmigrantes de haití se comen a los perros y a los gatos ha pasado en eeuu y la gente se ha reído mucho yo me he reído un montón porque me parece una tontería de bulo pero en verdad hay ciertos bulos y ciertos rumores sobre la inmigración es sobre los inmigrantes que tienen la tira de años que no ha escuchado aquí que los chinos se comen a los gatos que no verás nunca gatos cerca de un restaurante o sea de un restaurante chino sea quien no lo ha escuchado nunca o el tema de que los chinos no pagan impuestos los chinos ha dicho de todo o el tema de que de que los negros son los inmigrantes buenos porque son los que trabajan y los malos son los musulmanes de oriente medio o que o que los malos son los colombianos y las pandas latinas esto viene de los años 80 y de los años 90 o de que no se mueven en españa de todo está alguna vez un chino enterrado o sea estas cosas o yo recuerdo cuando era niño o adolescente hablar de la operación tortuga que era una operación encubierta de marruecos para volver a recuperar el ándalus es decir de traer migrantes aquí para poquito a poco hacerse con el control de andalucía son super viejo como la teoría conspira no hay claro de plan caler y estas cosas han ido evolucionando pero no son de ahora y en realidad ni antes ni ahora había datos para para sustentarlo de hecho la mayor explosión de inmigración en españa la vivimos entre los años 90 y los años 2000 con el boom de la vivienda y prácticamente los datos de criminalidad de cualquier índole se quedaron igual y aquí vino de todo es todo en la época del gobierno de josé maría aznar aquí vino de todo y esos datos son inamovibles y aquí en españa comenzó a aumentar la inmigración uno a raíz de 2015 de la por la guerra civil de siria y dos en los últimos dos o tres años ha habido una cosa que ha pasado que tú fra no sé si lo sabes si no no lo puedes comentar también es que los diferentes países del sur de europa han estado pagando a los gobiernos de los países y a ciertas mafias y a ciertas organizaciones para impedir que los inmigrantes vayan al mar o vayan a las fronteras eso ha pasado en libia que en libia la situación está bueno digamos que no no es un sitio país a vivir ha pasado en libia ha pasado en egipto ha pasado en argelia entonces qué pasa pues que el que la gente que quiere huir de la guerra y de la pobreza y de la miseria se busca flujos migratorios alternativos para donde se van para marruecos porque españa de repente se está llevando genial con marruecos porque esa alianza de mierda precisamente para lo para exactamente lo mismo para intentar reducir los flujos migratorios y qué pasa cuando suceden cosas como la guerra de mali que está pasando ahora o movidas en el sáhara o movidas en algún punto del congo o de oriente medio pues que la gente se va hacia donde puede huir cuál es el punto en el que se puede huir ahora mismo en áfrica pues el menos controlado de todos y el más y el menos controlado de todos y el más cercano a españa es el sáhara occidental entonces a dónde se van a las islas canarias porque porque no pueden irse para otro sitio es decir ese aumento del flujo migratorio tiene que ver directamente con la acción de los países europeos en el tercer mundo en áfrica directamente y ya no hablo de cosas del pasado de que les hemos robado la materia prima de que hemos destruido esos países que si la colonización que si el imperialismo del siglo 19 que si le robamos los minerales que si le vendemos armamento a los dos bandos del conflicto eso por supuesto pero activamente activamente los países europeos están cerrando fronteras y están pagando para que la gente no venga más allá de las deportaciones que se hacen es decir hay hay políticas activas por parte de gobiernos de izquierda de derecha y de extrema derecha en este punto es un continente de para evitar que la gente venga y la gente sigue viniendo de la manera que puede y por eso está pasando lo que está pasando en los últimos años o con el aumento de la migración y por eso está las islas canarias como está y luego cuando dices nombre pues ya que solamente pueden venir o el sitio más probable al que venga son las islas canarias por lo menos cuando lleguen vamos a repartirlos por la península y por europa y coge box y te rompe todos los gobiernos de españa dices tú eres tonto si lo que está pasando venga el migrante a delinquir o venga a trabajar la migración tiene una consecuencia muy clara y es que en esos países no se puede vivir o no se puede tener una vida digna y los culpables son los gobiernos de nuestros países y encima les echamos la culpa de los problemas que tenemos internos nuestros es que es que es ridículo y nos inventamos mierdas como que se comen a nuestras mascotas abre por pena hombre por favor por favor es que encima toda medida orientada a que se integren centros de acogida en servicios sociales darles trabajo todo mal todo para todo terrible no hagas eso lo que tienes que hacer es mandarlos de vuelta a su país si no se integran porque no se integran si se integran pues así los intentamos integrar porque los intentamos integrar pero si ha habido quejas claro es que el relato está muy bien construido ha habido quejas porque claro de vez en cuando aparece un político o una política pues que tiene origen extranjero que a mí me parece vamos un síntoma de integración brutal que hayas conseguido representación política en un país al que ha sido a vivir que estés peleando a diario porque en tu ciudad o en tu país se hagan políticas interesantes lo que sea bueno para ellos es poco menos que un símbolo del plan calergi es hombre aclárate o sea que lo que quieres en realidad lo que quieres es meter miedo con la gente que viene que no venga y puede tener un chico aspiratorio para desviar de los verdaderos problemas y ya de paso dar rienda suelta a tu racismo eso es lo que está pasando y mientras tanto ponen el foco en unas chorradas inmensas tú lees no sé si conocéis a un tío fran que se llama señor liberal en twitter y mira estos nazis que majos y tal y tú lees a ese tío y dices joder la civilización está cayendo pero ese tío es un tío que está poniendo bulos todo el rato por supuesto sin su cara real porque no nos atreve como toda esta gente con tantos seguidores que postea bulos todo el día que además es curioso porque postea bulos que son muy fáciles de desmontar son vídeos descontextualizados vídeos en ocasiones si no recuerdo mal de otros años y el otro día curiosamente el tío sacó unas fotos de ministra en la que aparezco con dos relojes uno de ellos este que es un lotus como podéis ver y el tío se inventó que era un rolex se inventó que yo como defendía el impuesto de sucesiones pero es que no te había dado rolex de alguien yo no he dado en mi vida la verdad y espero no hacerlo en mucho tiempo pero pero el caso es que el tío se inventó que había dado rolex y se puso a postear fotos diciéndome que yo viene dado rolex y que no había pagado el impuesto y que costaba 20 mil euros y primero si lo hubiera hecho y he pagado el impuesto vale pero es que tampoco es verdad no entiendo sabes es como y tienen público porque había mucha gente que se lo creía y decía en los comentarios ellos lo que hacen es cogen una imagen se inventan lo que está pasando su gente no comprueba nada y ya está tenemos el culo claro de lo que se trata aquí frank y algún día me gustaría escribir un artículo sobre sobre cómo funciona la mente de personas que compran este discurso y si te fijas lo que ellos defienden o lo que ellos consideran valioso está en constante peligro siempre está en constante peligro puede ser la unidad de españa españa el famoso españa se rompe y lleva rota los valores occidentales están en peligro la familia la no sé qué récord de bodas la familia la que ellos la que ellos quieren pero bueno sólo miden un tipo de familia pues bueno claro las demás ya tal claro pero bueno da igual récord de bodas en 2023 ahí lo dejo vale la familia la familia está en peligro vale récord de bodas récord de bodas desde los años 90 el año 2023 en la que la gente se casa más que nunca se habla mucho de relaciones alternativas de todo lo que tú quieras pero la gente se casa más que nunca otra cosa es el tema de la natalidad que evidentemente obedece a cuestiones materiales y demográficas al final eso es mucho más complejo y culturales de conducta que la gente no quiere tener hijos porque nos da la gana es que hay que estar hablando todo el rato de que es un tema económico y alemania siendo ricos también están igual a ver yo creo que españa o sea es verdad que hay mucha gente que no tiene hijos porque realmente no puede pero es con que pudieran y no creo que tuvieran muchos hijos extrañamos más pero no creo que llegar a una tasa ni mucho menos como las que se llegaron a tener en el pasado y no lo considero algo malo es algo que al final es decisión suya y no no hay por qué obligar a nadie a tener otros hijos y aparte de eso a mí me hace gracia que muchas veces se quejen los liberales lo que es individualismo y que lo mejor es el individuo pues el individuo llega la consecuencia al razonamiento lógico de para que tener muchas veces cargando con algo donde es un pensamiento muy colectivista no es muy familiar y un conservador también y muy del estado tiene que promover la familia y el estado no digo pues qué curioso no somos estatistas para somos estatistas para lo social pero no para para lo económico está en peligro la familia está en peligro los valores occidentales está en peligro el español está todo lo que la raza no en el caso de adolf hotlar está en peligro el hombre está en peligro el concepto de hombre de hecho hemos hablado antes un poco del oncio no que por aquí lo habéis comentado y no sé si recordáis los tweets terribles que publicó cuando lo de reino unido que además nos olvidamos que aquel estallido de violencia que sobre todo fue protagonizado por la extrema derecha que aquí la gente no sabía quiénes pertenecen a la plataforma esta de defensa de inglaterra no recuerdo el nombre pero que son sobre todo ex miembros del partido del ppn este el partido nacional británico que es el principal formación fascista desde los años desde el partido este fascista que hubo los años 40 que aquello se originó por un bulo diciendo que es que lo de reino unido no podía arreglarse excepto con una guerra racial no con una guerra civil donde los británicos se levantasen y de primeras levantarte contra que no porque porque hay dos cosas una los inmigrantes de los que te quejas son tuyos te jodes por tu imperio colonial como por ejemplo hay que tú quieres tener un imperio colonial para lo bueno y viva las reyes como francia y argelia pero los inmigrantes no lo quieres eso vaya a tus ciudadanos británicos no son tuyos como en francia no de hoy qué bien y las provincias de ultramar y no sé qué pero que no vengan a metrópolis que se queden no son ciudadanos franceses que los comes con patatas vale y los integras pues no y luego 2 el nivel de racismo en reino unido ha llegado a tal nivel que hubieron ataques a campamentos de migrantes y a mí me hizo mucha gracia cuando investigue quiénes eran las personas que estaban en el campamento de migrantes porque sabéis quiénes estaban en un campamento que atacaron que eran 12 o 15 personas dos rumanos un español uno de irlanda estaba bebiendo vaya que no está hablando de gente negra que para ellos a lo mejor si no pues uy que no es tan blanco como yo no entonces es que el racismo tiene tiene muchas aristas es como por ejemplo el caso al vice no cuando quiso meterse en el grupo este de patriotas por europa y no le cogieron por algo vale claro se metió en un grupo de racistas nórdicos y le vieron apareciendo que si le ponían el turbante parecía un extra aladín que pintas aquí no y le dijeron cuando se pusieron a decir es es el líder del partido islámico no sé qué dijo sí sí de hecho ha habido un tuit bastante gracioso no que salía al vice y abajo un texto en árabe no como señalando de cuidado que estés no sé quién no sé cuantos y dices es que a ver como bascal no es lo que él mismo hace no con otros porque al vice es otro de los que están diciendo un montón de barbaridades contra los inmigrantes y poniendo vídeos fuera de contexto para atacarles en su canal de telegram con 400 mil seguidores en su twitter etcétera etcétera dijo en el parlamento europeo que los valores musulmanes me parece que creo recordar que los o sea que los valores musulmanes eran incompatibles con la cultura europea bueno un poco por lo de la cultura no que decíamos antes en vez de la raza ahora está de moda y si hoy 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 me ha hablado hoy volaba bien por instagram y más que todo de claro ya te llegan los haters no así con los haters man que registrar a los haters y le viene uno y me dice a ver dime qué es lo que aportan los moros así a bote pronto hace que la gente como tú revele que es racista en permiso no aporta bastante y han demostrado que se están buscando la vida mejor que tú eso de momento ya me dice mucho más a partir de ahí podemos hablar evidentemente el determinado determinado bloqueando le digo por ello es lo que le digo a casi toda persona que me viene para hatear para el que queda de batido yo le digo de momento no ha habido ningún moro que sea tan 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 triste y de tan tan tanta pena que se meta en un perfil desconocido insultar y sin embargo blanquitos como tú unos cuantos entonces la cuestión esto viene a raíz de que otro de los bulos que ya te has mencionado fran y podemos entrar en ello que tú que además no te manejas un poquito en realidad de la economía y que sostienen mucho el discurso en la premisa aunque es más de índole materialista que sostiene por ejemplo formaciones roja y pardas como el frente obrero es que la llegada de inmigrantes hace que los sueldos bajen perjudican a la economía y todo esto no todo esto como lo ves bueno según la evidencia empírica hay una revisión de un instituto muy famoso de economía laboral que se llama iza y z que lo que demuestra es que al contrario de lo que algunos piensan de esta minoría ruidosa piensa los inmigrantes no disminuyen nuestros salarios y tampoco nos quitan el trabajo de hecho en españa hay un estudio curioso sobre el caso de los rumanos sobre los que también se decía esto a principios de este siglo que decían bueno los inmigrantes rumanos no aportan nada aumentan la criminalidad y reducen nuestros salarios obviamente también era falso y hay un estudio muy famoso que refuta eso y ese estudio que decía pues decía que los inmigrantes rumanos realmente no bajaban los salarios de los españoles que realmente es verdad que a corto plazo con los inmigrantes menos cualificados que somos los que compiten podrían tener cierto efecto no muy significativo y que a un medio plazo ya ese efecto desaparecía es nulo no tienen no tienen ese efecto y es lo que se encuentra hoy en día también no sólo en españa sino en la mayoría de países y también se dice que vienen a quitarnos el trabajo no lo típico de tenemos tanto paro entonces vienen los inmigrantes y nos van a quitar el trabajo bueno pues la mayoría de evidencia empírica por no decir toda dice que eso no es verdad y voy a explicar porque no es verdad la mayoría de gente antes de que expliques si viene un tío de somalia sin saber hablar español ni dni ni estudios y te quita el trabajo te lo merezco por favor aparte de eso y en breve inciso a mí me hizo mucha gracia que compartieron una tasa de empleados y por un lado te salía que efectivamente casi todos inmigrantes estaban por encima empleados vale de tasa de empleabilidad creo que era los españoles pero te salían dos colectivos que no vale creo que te salía los marroquíes por debajo y varios países africanos no todos pero creo que algunos vaya es que estos son los que no están empleados mira los pagos estos no y tú dices claro que aquí lo que me están mirando es los contratos que tienen vaya así que los que vienen de áfrica no tienen contratos donde estarán no sé date un paseo por el campo porque yo he ido a muchos y paseo por zonas y español no venía uno y con contrato a veces a cero vale y la policía es realmente conocedora y ahí tiene un rollo y es que no sé pero es que además no es que la policía sea conocedora es que todos los españoles lo sabemos quién trabaja en huelva porque hay una de las poblaciones inmigrantes más grandes y luego contratos tendrán pocos horas echan más que tú y que yo es que encima estos truquitos pero bueno perdona fran no 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 toda la razón parece un inciso muy bueno porque es verdad que muchas veces hacen trabajos que otros españoles y tal no quieren hacer y bueno yo me pregunto qué haría no es la principal razón para defender la inmigración y mucho menos para desayudarles ahí no nos perjudica en absoluto todo lo contrario pero pero vamos es verdad que muchas veces hacen trabajos que no sabes que otra gente no no quiere hacer y en fin descalificarles de esta manera es bastante míope de su desde su propio punto de vista la inmigración no disminuye los salarios ni ni quita el trabajo por dos motivos o sea el motivo por el que no bajan los salarios es que mucha gente claro mucha gente asume que al aumentar la oferta de trabajadores en este caso de inmigrantes al haber más oferta y la misma y aquí está el truco supuestamente la misma demanda de trabajadores los salarios van a bajar como ocurriría en cualquier bien pues en este caso con el trabajo eso no es lo que ocurre precisamente porque los inmigrantes también aumentan también aportan al país una mayor demanda de bienes y servicios entonces también se necesitan más trabajadores a raíz de que han llegado estos inmigrantes para satisfacer toda esa producción de lo que demandan los propios inmigrantes y lo que hay en estos estudios es que en la mayoría de los casos ese aumento de demanda es mayor que el aumento de la oferta y por tanto no disminuyen los salarios no tienen un efecto significativo es prácticamente cero para arriba y para abajo es prácticamente cero el efecto y luego en lo de que quitan el trabajo es que a mí me parece impresionante es impresionante este argumento porque la cantidad de trabajo primero los trabajos no son de nadie no uno no 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 tiene un trabajo como tiene una casa o tiene un móvil no es no es suyo todos los vacantes de españa entonces son nuestras y son mi propiedad eso en primer lugar y en segundo lugar la cantidad de trabajo no es fija la cantidad de trabajos varía por ejemplo si hay una crisis habrá menos trabajados si hay una expansión habrá más trabajos y si los inmigrantes quitasen el trabajo que la mayoría de evidencia empírica dice que eso no es verdad entonces también la incorporación de las mujeres al mercado laboral habría quitado trabajo a los hombres y eso no ocurrió todo lo contrario contribuyó el desarrollo económico del país de españa y de los demás países donde esto ha ocurrido que son la mayoría de países desarrollados entonces es un argumento que no tiene ni pies ni cabeza tienen mucho menos lógica de hecho que el de que el de los salarios y ninguno de los dos es cierto están totalmente refutados por la inmensa mayoría de evidencia empírica pero que también se quejan de lo de las mujeres de uy cómo se ha jodido y descaro te ha jodido bueno si también se quejan de eso pues el problema es suyo es que tienen un problema con la realidad claro claro es decir de uy tú quieres volver hace 100 años vale por lo que sea donde tú tenías el dinero tu mujer estaba subyugada vale a ti y donde tendrías que cuidar nada de la casa por lo que sea te interesa ese escenario vale por lo que sea por lo que sea claro yo te diría lo siguiente porque claro si yo te digo claro hay no sé cuántos puestos de trabajo para repartir y si no hay para los españoles si no hay para repartir y te voy a decir lo mismo de las ayudas si viene gente nueva como eso va a favorecer que haya más empleo claro tu argumento ha sido y me parece bastante interesante el aumento de la población activa provoca un aumento de la demanda de servicios no es la creación de puestos de trabajo sobre todo en una españa en la que cada vez tiene menos población en la de trabajar vale y cada vez hay más pueblos que se quedan vaciados etcétera pero yo te voy a responder con los dos argumentos que los que responde a la extrema derecha y a ver qué me dices el primero pues lo que está diciendo es un argumento a favor del gran reemplazo de españa va a necesitar tanta población trabajadora y la población de hecho si la población ha crecido en españa y no ha crecido mucho ha sido principalmente por la llegada de extranjeros de hecho hemos ha quedado prácticamente igual creo que hemos ejercido en 100.000 personas y del mercado laboral también el 70 por ciento de nuevos claro de nuevos ocupados son inmigrantes exactamente por lo tanto está 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 muy claro nos van a reemplazar no nos va a reemplazar la guía no va a reemplazar un somalí y según en además en 750 años porque dices no es que vendan y nos reemplazarán y tú a ver pues si bien en un millón en 20 años porque sólo se juntan entre ellos por alguna cosa que no conozco pues son dos ya son dos millones en 20 años más ya serán cuatro así no sé el 100 o 200 pues te han sustituido porque además todo lo que nazca de ellos siguen siendo inmigrantes o sea claro no porque para esta gente esto es la a mí yo flipo como decía en el lugar un nacionalizado español alguien que tiene nacionalidad es español y a todos los efectos legales es que es español de hecho puede ser hasta el presidente puede presentarse a la presidencia pues para ellos no es español claro porque la españolidad según ellos se lleva en la sangre a mí esto pero ellos ellos solo decía eso decía adolfo lar también pensaba algo parecido pero pero es que para la inmensa la inmensa mayoría o no sé si mayoría pero muchos españoles sobre todo por ejemplo del sur donde donde viene si no es de gente que era también musulmana y que era proveniente de precisamente sitios que no eran la península ibérica sino áfrica por ejemplo es algo de la luz la conquista etcétera sabe dónde viene exactamente pero bueno eso es uno de los argumentos que perfectamente rematible el tema de gran reemplazo que por mucho que vengan y por mucho es decir para llegar a reemplazarnos de verdad es es bastante bastante complejo como decía el gran reemplazo hay que reconocer que sí que se dio lugar en un sitio en eeuu concretamente se ha pasado por ahí un mapa de antes de la colonización después de la colonización de los países de primer de primer mundo no que se llama muy mal dicho y de cómo si alguien ha provocado un gran reemplazo en el mundo ha sido la población blanca ha sido la población blanca o sea es que es increíble pero bueno el siguiente argumento que te van a soltar es bueno si la migración viene regulada con contrato y poquito a poco entonces eso que dices es cierto pero lo que tenemos ahora delante es una invasión es una migración tan masiva que desborda el país tú que dirías frente a esto te paso la diría que la inmensa mayoría de inmigración en españa no es irregular que la inmensa mayoría de inmigración irregular no es la que ellos creen que es como hemos dicho antes porque no es no es de áfrica principalmente para mí no es ningún problema que sea de áfrica o no pero lo digo por ellos y además aquí hay un tema no y es que a pesar de que vengan sin contrato por ejemplo sigues aumentando la demanda porque tú cuando no tienes contrato aún así consumes no te vas a morir de hambre no vas a mirar el techo todo el día tú consumes y pagas por ejemplo iva pero no son los que pagues iva es que tú consumes aumentas la producción de las empresas tienes este efecto de aumento de demanda que hemos dicho antes y hay evidencia de hecho de oleadas de regularización en países europeos esto lo publiqué en un artículo una vez es un artículo académico de dos economistas muy buenas que estudiaban la regularización de inmigrantes no me acuerdo ahora mismo en qué país europeo no era españa pero era no sé si grecia o alguno por ahí y digamos los efectos eran positivos de hecho sobre la producción del país sobre la economía del país en general y yo honestamente lo que haría sería tener una regularización mayor no no ir hacia no regularizar tanto sino todo lo contrario aceptar que la inmigración es algo positivo que nos beneficia y que además es lo correcto moralmente y actuar en consecuencia y la consecuencia lógica de esa de esa premisa que hemos demostrado cierta y que se demuestra cierta por los estudios que hay sobre el tema que es que la inmigración es positiva es precisamente regularizarlos más y tener menos impedimento a que vengan claro de hecho la inmigración se relaciona con la delincuencia cuando se cumplen otras variables claro pobreza por ejemplo es que nunca lo piensan pero es que en la finca por ejemplo hay un montón de inmigrantes no sé si conocéis la finca la finca es una organización de lujo para quien no lo sepa en madrid donde viven la inmensa mayoría de futbolistas sobre todo el real madrid porque está bueno está en pózula de la arco que es no sé si es el mundo más rico de españa en cuenta por cápita y es una organización donde las casas cuestan pues desde 5 y me quedo corto hasta 10 alguna llegaba hasta 20 millones de euros entonces aquí hay un montón de inmigrantes ricos de otros países por ejemplo un montón de rusos alemanes etcétera y nadie se queja de ellos también hay inmigrantes de otros países de estos que según algunos de la extrema derecha no son no deseables qué pasa que ellos son ricos no viven en vallecas viven en la finca entonces ahí nadie se queja sólo se quejan cuando son pobres a ver si es que la delincuencia la aumentar otra cosa a ver si va a ser la pobreza que no tienes ni que comer y necesitas y no a lo que se suma el racismo la discriminación es llegar a un país que no conoces con una mano delante y otra detrás pues que además estos efectos si yo ahora cogiera de repente luego también hay hay una segunda consecuencia que evidentemente cuando se habla de migración masiva ningún dato habla de migración masiva pero es verdad que si va un montón de gente de repente a un mismo punto es verdad que los servicios se colapsan por ejemplo con el turismo por ejemplo con el turismo evidentemente si yo cojo una masa de gente de la nacionalidad del origen que sea y la meto de repente en un mismo sitio voy a colapsar el sitio sin embargo cuando se trata de la de la inmigración solamente importa cuando esto pasa en el rabal en las tres mil viviendas y en no sé dónde pero cuando se colapsan las islas canarias en verano porque si o las islas baleares porque se llena de ingleses y alemanes borrachos ahí no pasa nada ahí sí que mejora la economía y mejora todos los estándares y es súper guay cuando lo que se demuestra es que no o la criminalidad es decir qué caso qué casualidad que en españa la criminalidad que además que ni mucho menos ha disparado qué casualidad que los 80 no sé cuántos millones de turistas vienen que puede ser que fueron a 80 millones en años aproximadamente eso no eso no cometen ningún crimen ninguno y tú hombre pues no tengo yo tan claro no esos criminalidad produce vale en algún momento y además de eso también atrae la criminalidad ojo pero eso eso no cuenta que me hace mucha gracia porque cuando se habla de delincuencia y criminalidad se pone el foco en la migración en la gente que viene a vivir pero no sé pero se habla muy poquito de la gente que comete crímenes cuando viene aquí de turismo por ejemplo lo que se dice mucho es que cataluña es la zona donde más delincuencia y eso tiene que ver con la inmigración o también es la segunda la tercera zona más turística de toda españa vamos a tenerlo en cuenta todo y también están dentro de las estadísticas de personas extranjeras comentan delitos pues evidentemente cuando tú juntas a una masa de la población y la concentración un punto como puede pasar en un momento dado en las islas canarias pero se pasaría igual si era cojo de repente pongo un caso que nunca ha pasado a todos los madrileños y lo meto en las playas de valencia pues evidentemente también es también es un también es un problema pero solamente muevo el foco en la gente que viene de áfrica a buscarse la vida y encima cuando los voy a repartir por españa o por europa para que joder para que no colapse en una ciudad o municipio concreto entonces me quejo o sea es que no no tiene no tiene absolutamente ningún sentido por no mencionar que la mayor época de bonanza económica de españa coincide con la con las tasas más altas de migración que fue en los 90 y los 2000 correlación implica causabilidad pero vaya y curiosamente ahora que económicamente las tasas de económicas de españa están mejor desde desde aquella época del año 2004 año 2005 no hemos vuelto en materia de empleo en ciertos estándares macroeconómicos estamos igual también coincide con una migración alta o más alta que más alta que entre el periodo 2008 2015 vale no tan alta como entonces pero si ha vuelto a crecer un poco y las tasas de delincuencia se han mantenido prácticamente igual excepto en algunas tipologías de delitos claro si de hecho la única que se ve que ha aumentado bastante es el cibercrimen pero hombre el cibercrimen no son los vídeos que pone señor liberal en twitter hay ocho africanos hacen un cibercrimen contra no si están en el locutorio claro luego hay hay cierta delincuencia que sí o sí solamente la pueden hacer extranjeros con la mayoría la dan extranjeros como la trata de blancas hombre es que en la trata de blancas hay un montón de extranjeros hombre que tienen que serlo porque solamente ellos pueden hacer ese tipo de delitos porque son los que se encargan de traer a gente de fuera para prostituir tal tienen que ser extranjeros y así y ahora sí hay muchos españoles pero tiene sentido que en algunas tipologías de delitos podrán haber cierta sobre representación y ahí podemos entrar mucho el puesto un ejemplo pero ahí ahí se pueden decir muchas cosas pero vamos que en uno de los países más seguros del mundo donde ha venido bastante migraciones según qué puntos donde la economía va bien se esté planteando poco menos que estamos a borde de la caída de la civilización que vamos un poco más y los diarios de tarner versión castiza no sé si habéis leído ese libro por cierto eso es lectura obligatoria hay que leerse el desembarco los diarios de tarner y el main camp con eso tienes todo el desembarco el desembarco no no me lo termina todavía yo es que me dio todo lo que puedo me ha leído el main camp me he leído los diarios de tarner y me falta leerme me falta leerme el único que conozco de los que has dicho es el main camp en los otros no muy sencillo son la biblia pasta peña el desembarco es el libro que dio un poco de origen o dio un poquito de forma blanca alergia relata un poco pues bueno te puedes imaginar de que va así estoy de donde desembarcan no pero tú quieres tú quieres de tú quieres contar comentar a tu enemigo pues conocer o sea yo critico cuando yo critico cuando cuando un nazi no sabe de comunismo y sólo sabe citarme a gente que habla más del comunismo le digo léete el capital el capital no se lo ha leído nadie pero bueno así mismo así mismo dejé yo de ser sólo que esto fue inverso no claro fue inverso en el bando enemigo así dejé de ser liberal y había un chico con el que hablaba mucho que era que era o sea yo era cuando era joven tipo 15 años tal era mazo liberal y claro me di cuenta de que estaba vamos de errores del liberalismo y demás cuando leí el capital en el siglo 21 de piquet y luego empecé a leer a brancó mira no vi que a mucho más autores no de economía claro economistas que no eran así de radicales y liberales y me di cuenta porque había un chico que siempre me decía pues que siempre lees a los mismos y nunca lees a la gente que opina distinto y digo es que tiene razón y a puse a leer a este tío y me cambió la vida vamos y generalmente ya años después pues no creo en nada de eso pero es fuerte como leer un libro te puede me falta leer a me falta leer a economistas libertarios tipo murray rodbárt a in rango no diga a in rand me he leído artículos académicos suyos no me he leído libros igual que el de murray rodbárt pero libros no me he leído igual que me he leído ensayos y análisis de que lo que cuenta adam smith en la riqueza de las naciones aunque no me ha ido la riqueza de las naciones pero bueno sé de lo que habla el mundo moderno no está hecho para que leas y además de hecho tampoco está nada ha pensado sea de hecho todo te impulsa a no leer porque dices ya no es que el tiempo solamente es los constantes estímulos y lo complicado que es resistirse a resistirse a no hacer otras cosas no y puede tener la concentración que es una cosa que nos está robando internet tick tock y las redes sociales en general pero a mí me hace una cosa muy graciosa que a veces frank tiene razón en lo que ha dicho respecto a lo que te puede cambiar la vida un libro y no sé si estamos minusvalorando desde la izquierda la invasión de libros fachas en muchos de ellos sonrojantes sobre revisionismo histórico o con cuentecitos de los tercios y la cruz de borgoña y no sé qué imperial de no sé quién que quizás en este punto de la extrema derecha el panorama de las librerías ha reventado en esta dirección sí y dices que viene primero huevo la gallina yo creo que es un ciclo de retroalimentación virtuoso horrible que en este caso pues bueno nos está dando en el sentido contrario no entonces yo creo que ese minusvalor sí y eso lo que comentaba me falta leerme algo de murray rodbar que es como la biblia de los anca de los anca sí lo que pasa que es verdad que en economía un detalle técnico se acaba de destacar que los tíos la escuela austríaca a diferencia de otros que que dices pues a diferencia de otros que que dices joder pues y que ti por ejemplo o sea uno no dice sólo que sea no dice que sea mejor académico porque el tío concuerde o no con lo que uno piensa y que tiene mejor académico porque es una investigación académica súper tocha que tiene más de 40.000 citas y los académicos de bueno así es que hay pocos la verdad porque la escuela austríaca el primero tiene pocos académicos y los que hay no son en general tan respetados dentro de la de la academia y no lo son se les trata como aterraplanistas en su gran mayoría porque niegan cosas que son totalmente básicas en cuando uno entra en la carrera de economía lo primero que ve en el primer curso es la existencia de escenariedades negativas de fallos de mercado sabe que existen y luego aprendiendo a estudiarlos con determinados modelos matemáticos y cosas pero lo principal es que uno se queda con que sabe que existen primero y esta gente niega cosas del primer curso y es impresionante entonces no se les toma muy en serio y tampoco están al mismo nivel académico que otros autores como piquetí o como otros no es verdad que piquetí tiene un perfil ideológico muy marcado pero pero bueno hay otros que son muy serios no tienen un perfil tan marcado son incluso digamos de centro diríamos y son mucho mejores académicos que eso es muy bueno eso muy buenos a ver es muy bueno saberlo y por cierto y con esto acabo con el tema de los de los libros los diarios de tarner de lo que va es de una rebelión en eeuu a partir de una guerra racial que termina construyendo un etnoestado blanco los diarios de tarner es la biblia para toda esta gente que veis que provoca una matanza y deja un manifiesto político de 300 páginas y no sé qué de todos estos chavales es básico para entender cómo funciona esto porque los diarios de tarner es lo que vacunen a los anarquistas de hecho leyendo los diarios de tarner entiendes la relación que es el que guardan estos atentados racistas en su mayoría ya que hablamos de inmigración racistas en su mayoría xenófobos etcétera aislados que se hacen a personas migrantes minorías étnicas personas negras etcétera y que dicen nosotros un lobo solitario estaba loco no estaba organizado no 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 porque de tarner te dicen que es así como se tiene que actuar que hay una comunidad que te da soporte que hay redes que hay un discurso que hay una ideología que hay unos líderes y que tú de manera aislada tomas la lucha por tu mano y por lo tanto eso debía ser tratado como terrorismo y lo que te dice como tiene que actuar lo que es un poco como vacunín decía que tenía que actuar los anarquistas no con acciones espontáneas descoordinadas organizadas pues un poco lo mismo solo que a los anarquistas en pero sentido de terroristas y a los nazis no pero 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 es muy interesante y se le enseguida a veces es un es muy cortito y luego así más moderno también gusta ya leerme de agustín la g el libro de la el libro negro de la nueva izquierda es de la que se les vamos o sea hay que tener paciencia para leer eso pero muchas muchas gracias ya ya no a mí me a bien fascina tío o sea a mí me fascina a ver lo que debe ver ver claro es que además cuando tú lees nuestro cerebro está preparado para rechazar emocionalmente cualquier contra la nuestra y cuanto más cuanto más contraria es más la más la vas a rechazar no pero cuando tú dejas que eso se pase que esa barrera emocional se baje puede leerlo o sea eso se pasa esa defensa se baja entonces empiezas a entender mucho de cómo ter cómo reaccionar cómo reacciona la gente contra ti como te contraargumenta como tiene montado su película y eso luego te capacita mucho para para entender cuál como es tu rival político y eso también te ayuda mucho incluso a conectar emocionalmente con él y eso es genial para poder convencer entonces yo creo que muchas veces la izquierda o nuestro lado del tablero falla porque no estamos entendiendo esto cuando yo llevan estudiando los años claro si no se están metiendo digamos en el en el debate intelectual entre comillas por llamarlo de alguna manera porque intelectual hay algunos que llamarles intelectuales me parece pero pero sí sí o sea yo creo que uno bueno cuando va a la librería y ve un montón de libros de arte rico o bitcoin o el conquista la libertad financiera etcétera etcétera y luego de otros no también como los clásicos de los santos y demás pero yo me refiero más a como esos digamos de autores nuevos que están copando totalmente las librerías de un montón de estos temas y ves que al final el debate que presentan quienes deberían presentarlo también pues no están no nos está presentando tanto y lo mismo en redes las redes están absolutamente topadas con gente de extrema derecha con cuentas como la de señor liberal menciono otra que también me parece bastante más preocupante aún que es alberto pugilato que es otro que perfectamente vamos él no ha causado un atentado pero que yo sepa pero 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 que sí que ha apoyado barbaridades cometidas en el extranjero con lo cual bueno es otra de estas personas que se podrían leer esos libros perfectamente de leer esos libros perfectamente y vamos me parece me parece gravísimo abandonar la batalla del debate en estos temas si está claro está claro es como he hecho muchas charlas y talleres que hacemos juan franillo la mayoría de la gente que en teoría es experta comunicativa de la hostia o que se quiere dedicar a ser activista por estos temas no de por los derechos humanos y tal ya no voy a decir de la izquierda porque me parece absurdo pero que en general quiere combatir a la extrema derecha a nivel discursivo ni siquiera se ha visto un directo entero de infoblogger por ejemplo tal dices hombre no puedes pretender articular un discurso si no escuchas lo que tiene que decir tu rival político hay que conocerlo hay que conocerlo yo por ejemplo a los liberales me hace gracia cuando a veces me dicen alguna cierta ciertas cosas además intentando darme lecciones de economía pero basiquísima o sea de los fallos de mercado dicen no existen y digo mira aparte de que de que llevo en economía dedicándome a escribiendo y trabajando con cosas de economía y estudiándola mucho tiempo me hace gracia porque yo antes de ser liberado entonces yo sé perfectamente lo que están diciendo porque lo están diciendo sé cómo lo piensan y sé porque eres el davis a vedra del liberalismo esta reflexión me ha gustado mucho pero me gustaría acabar un poquito con el último argumento a favor de la migración de la inmigración y que lo también lo contraargumenta no mucho esta gente que es el tema de la parte cultural de acuerdo es decir la migración que viene provoca efectos pues a esa diversidad cultural esa multiculturalidad ese crisol es positivo es negativo es bueno más allá de que por supuesto nos gustaría dejar claro que el tema de acoger a la gente e integrarla es una cuestión de humanidad y de ética que debería estar fuera de todo debate es decir estar calculando si traer migración o no es posible es bueno o malo para nosotros es una parte del debate que se da porque porque es actual y porque nos da argumentos para defenderlo pero cuando se acoge a la gente es por una cuestión humanitaria ellos ahí te dicen que si el buenismo que sí que tienes que mirar por ti evidentemente para que es una cuestión de que no puedes dejar que la gente se muera en el mar y si hay una guerra que encima ha provocado tu directa o indirectamente porque te buscan la vida para cogerlo no puedes poner un muro y hacer como que el 80 por ciento del mundo restante no existe eso por supuesto luego veremos las maneras de hacerlo y podemos debatirlo pero vaya por ahí que la cuestión utilitarista en cierto modo compra su marco que tomó lo compré y lo que pasa que es verdad que también sí o sea esto lo he escuchado también de alguna gente una vez lo hablé con la luz porque claro que es cierto que en parte es comprar su marco pero por otra parte imagínate que afortunadamente no es el caso pero imagínate que fuera desastroso todo esto todas estas políticas de acogida en ese caso tendría un argumento muy a favor suyo a favor de no acogerlos afortunadamente no es el caso y podemos usarlo en su contra porque están porque están mintiendo pero si fuera el caso o sea por eso yo creo que es importante también refutarlo y destacar el argumento de nos beneficia económicamente etcétera parte de los argumentos de índole moral no que yo creo que es lo principal pero bueno lo otro lo veo como necesario para convencer a la gente también y que se den cuenta de que no que no les afecta en negativo sino todo lo contrario claro y a lo que venía a decir esto de el choque cultural que está bastante demostrado en mi opinión más allá de que evidentemente los conflictos culturales pueden existir que conocer a gente diferente a ti y que pone parte de tu sociedad es beneficioso pero lo es hasta incluso a nivel biológico que esto es muy curioso así vale cuanta más variabilidad genética hay mucho mejor en todos los sentidos y además conocer otras culturas y conocer a otras personas otra manera de entender el mundo también ayuda entonces evidentemente las diferencias culturales pueden provocar muchos problemas podemos hacer una lista de las cosas positivas que ha aportado la cultura musulmana a europa y viceversa más allá de que esto de áfrica y oriente medio musulmán europa cristiana es una mentira como un templo eso no eso no eso no es así era sólo el tema de la variabilidad genética si eres muy puro puede acabar como los porbones que dices que tienen todos comer gobernando exacto ojalá aquí hay ahora foto esa del nazi que tiene unos genes como demasiado puros no que sale y dices si una tallita tiene que decía frank perdona claro con el cristianismo y tal dices joder intentan preservar a toda costa el discurso de europa y españa no en este caso es cristiana y demás de obra en españa cada vez hay más ateos yo no sé cómo lo ven españa esto de cristiana me hace una gracia porque digo hombre entonces los de antes podrían haber dicho españa musulmana no cuando estaba grande luz una parte de españa claro cosa cuál es cómo defines la religión de un país con suerte cuando hay tanta población que no cree en dios ahora decir que españa es cristiana españa si nos ceñimos a españa como estado españa no es cristiana porque esa confesional entonces desde ahí ya es lo que dicen es falso pero es que además si miramos la propia población cada vez hay más apegos y yo estoy seguro de que va a ser algo vamos cada vez mayor es verdad que lo que dicen dicen aquí en los comentarios el ateísmo lo cuentan como cristiano porque como estás bautizado pero dirán en los datos se cuenta no lo sé yo creo que son encuestas que dicen tú crees claro si hay hay encuestas que te preguntan y está claro porque si no hay mucha gente que no cree en dios que está bautizado luego mucha gente te dice aquello de no pues aquí puedes poner mezquitas pero vete a esos países y por una iglesia que dices dos cosas uno hay iglesias en esos países punto uno y dos en los sitios en los que no dejas en poner iglesias es porque hay una dictadura porque no porque hay un sistema opresivo que dices tú quieres copiar a eso es decir esa gente está huyendo está huyendo de eso como ellos no lo hacen yo soy igual de malo y entonces yo tampoco lo voy a hacer cuál es la gracia se supone que eres superior moralmente no eso dices tú tú eres superior y demás charlada bueno pues genial celo sí 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 es que al final son contradicciones bulos mentiras y racismos y por todos lados pero la gente es cierto sí a raíz de lo de los de haití que es que antes no lo comenté pero me acaba de venir a la cabeza en eeuu según los datos los últimos disponibles creo los que los que he visto en twitter que les han metido una un repaso a los republicanos del copón los los inmigrantes de haití en general tienen 35 veces menor criminalidad que los estadounidenses nacidos en eeuu tela eh y luego está sacando vídeos de pollos en barbacoas y tal que lo ves y dejo es un pollo pues ellos dicen que son gatos y están sin piel y tal y dicen son gatos y no son gatos de hecho de nuestro amigo señor liberal era un haitiano tal y eso ya al principio del vídeo mi vecino eslovaco o algo ha sido de un país de europa es que sería como claramente no y dejo a leer por lo menos edítalo o córtalo es que les asuda quizá mi público se lo va a creer de verdad es brutal es brutal no tiene mi pizca de sentido de la realidad del foco puedes repetir un poco ha habido un momento que te debió de fallar la conexión y se te ha escuchado entrecortado ah vale pues bueno nada lo que quería decir es que nos acercamos ya al final del foco breve pasaremos a la sección de actualidad pero antes de eso me gustaría saber si hay algún tema chicos que creéis que queda por revisar fran algún bulo algún relato que te guste que te gustaría corregir que te gustaría comentar nada yo creo que un breve repaso no de la realidad de la inmigración y de la refutación de estos bulos los inmigrantes reciben menos ayudas de las que deberían recibir es lo que les corresponde por su población en riesgo de pobreza los inmigrantes no aumentan el crimen según la inmensísima mayoría de evidencia empírica según esta inmensísima mayoría de evidencia y está disponible en datos para quien la quiera ver porque están a la vista no bajan nuestros salarios tampoco nos quitan el empleo como si el empleo fuera algo fijo pero es que no no disminuyen la probabilidad de los nativos de encontrar empleo y bueno nada más yo creo que hay que seguir insistiendo en la realidad de la inmigración no hay que dejarse llevar por el relato que parece que va a ser cada vez más y cada vez más importante no sólo en españa en europa en general con la inmigración y hay que ser valientes y decir la verdad aunque todo el mundo alrededor pues te diga que no que no tenga razón etcétera si tú tienes datos y puedes argumentar argumenta y a palabras necias oídos sordos totalmente y es toda la razón frank la verdad ya no sé si quieres comentar alguna cosa si yo lo único se dice mucho que eso lo ha comentado algunos creadores de contenido progresistas como anug que la izquierda o desde la izquierda de posturas progresistas se rehúye de este debate no queremos ver o bien que hay un debate incipiente que hay una preocupación que abordar o bien directamente negamos que la inmigración puede tener efectos negativos como que estamos evitando el tema y a mí me parece una falacia enorme que se está diciendo esto porque no porque es mentira va a empezar vamos siempre respondiendo a todas las mierdas y a todos los marcadores de parte que nos plantea la extrema derecha cuando de repente la ocupación es un problema que no lo es pero de repente aparece en todas partes hay un vídeo hecho de infusión ideológica que no sé si conoces el perfil donde hace un repaso de cómo durante meses todos los días daban la matraca en la televisión con la ocupación entrevistaban a dani esteve etcétera y cuando ese tema salía en ha descubierto y en muchos otros sitios nos poníamos a refutar datos que esto no es así que no sé que cuando pasa cualquier mierda ahí estábamos de mintiendo diciendo que eso no es así etcétera y con el tema de la inmigración igual el problema es que ese planteamiento de que no abordamos la inmigración se debería completar con la siguiente frase que es no abordamos la inmigración como ellos quieren que la abordemos es decir quieren que compremos todavía más en marco del debate es decir quieren trasladar el debate ya que el foco sea cómo solucionar los problemas de la inmigración y mientras escenas esa no sea la premisa mientras ese no sea el marco del debate no lo van a aceptar y por más que yo me niego en redondo porque no me parece porque niego a la mayor no me parece que la inmigración genere problemas me parece que la falta de integración la pobreza el racismo la desigualdad la falta de educación es lo que genera la delincuencia en todas sus vertientes por no hablar de que bueno muchas de las delincuencias que provocan los nativos o la gente española no se contempla y que hay una doble vara de medir con la gente inmigrante brutal brutal más allá de que hay una buena parte que es conspirano ya pura como el tema de los jovenlandeses no es que se oculta la nacionalidad a propósito yo alucino porque no es verdad no se dice la nacionalidad hasta que no se confirma igual que el nombre en el inés están los datos con nacionalidad es que es absurdo los datos están allí y está la idea esta de que obvien es una conspiración o es bueno que lo políticamente correcto oculta qué tal y luego hay aquí una cuestión que es que estos perfiles no paran de poner casos concretos donde pasan cosas y dices vale pues por cada caso por cada dato bruto que tú me des en un momento dado pues yo te voy a poner otro de lo que me interesa a mí porque si nos ponemos y me parece un debate tan falso ahora mismo en twitter me acaba de pasar uno pues un senegalés que bueno ahora que ver qué verdad si es verdad que es un senegalés no lo comprobado un senegalés le da un machetazo a un tío en la calle y me lo pasas vale pues yo te voy a poner un caso de agresión sexual venga hoy yo te voy a poner un caso donde y a ver qué relato gana a partir de los datos en bruto claro no acaban nunca porque ellos te van a decir que son casos aislados enfermos que no sé qué no sé cuántos que son hombres que están ante la cabeza y yo te voy a decir que ese tío pues le pasaba no sé qué no vamos a analizar el trasfondo social y económico de las cosas la cuestión cultural en los aprendizajes las condiciones materiales porque los datos en bruto pueden servir para concienciar sobre determinadas problemáticas pero no aportan nada y ojo no digo que a ver si hay un crimen se denuncie si hay un caso de violencia machista se diga pero no te puedes quedar solo en eso tienes que ir un poquito más lejos tienes que profundizar un poquito no puedes decir un senegalés le ha dado un machetazo a un catalán en no sé dónde españa ha caído no españa no ha caído ha caído el machete sobre la cara del hombre pero ya está y es un debate que ridículo es ridículo no se puede entrar en ello y lo digo sobre todo y bueno pues lo digo por muchos motivos pero es que hubo un compañero nuestro que cayó en esa mierda y se lo señalamos que fue como flauta en plan de yo no estoy yo estoy a favor de la inmigración no sé qué pero estoy harto de esto y puso pues una pelea de bandas latinas o no sé qué dices bueno pues voy a hablarte de la criminalidad que había los 80 con las bandas latinas y con no sé qué porque te vas a dar cuenta de que por mucho que a ti te impresione que en un barrio concreto haya de vez en cuando una pelea de bandas te vas a sorprender de que estamos en el periodo donde menos peleas de bandas latinas hay y donde menos ven menos delincuencia relacionado con ese tipo de cosas hay hombre es que yo recuerdo cuando tenía que pasa cuando hablas con gente de barcelona pero gente mayor y te dice jo si te sorprende ciertas cosas que salen las noticias hoy en día tendrías que haber visto barcelona hace 30 años claro mucho mejor te dicen claro es como por ejemplo el tema de que antes dejabas la puerta abierta no te roba a nadie y dices antes que antes exactamente porque no me está hablando de los 80 los 90 de la época de los jonkis en la calle de época en la que atracaban a los niños en todo el rato y a la gente que es muy loco y luego por ejemplo un ciclo de cine kinky les ponía exacto vale que además hostias es que ya no es que estaba reflejado en el cine es que estaba había un pánico que era muy real y luego sobre el tema del cis me hace gracia una cosa que es que la inmigración sale como el primer problema para los españoles pero luego hay una pregunta muy curiosa que es cuál es el problema que más le afecta a usted y la inmigración pasa del 30% ese primero al 13 con 7 pasa de ser el primer problema creo que al sexto o al quinto cuando es que te afecta a ti entiendes es una cosa de relato tan todo el día la matraca gente con mucho alcance comunicativo más la alianza esta que tienen con los medios con lo mismo y al final te consiguen convencer algo que no es real el por eso es algo muy importante que es salir de afuera y tocar hierba y desmentir también todo su todo su relato con todo el relato de medios tipo estado de alarma tv hércules y demás a toda esa gente hay que disfrutar totalmente los bulos que sacan porque si no al final del relato se sigue extendiendo y es verdad que es una pena porque la refutación siempre llega a menos gente claro que el bulo no pero si es el esos nuevos problemas que la refutación o sea el fact-checking yo creo que es muy importante pero tiene mucho más alcance que el bulo porque mucho más fácil en los inmigrantes 10 inmigrantes matan a no sé quién que toda la refutación de porque eso es mentira no yo recuerdo una tontería que se dicen 10 segundos que resultar la que tardas mínimo cinco minutos y la toma ya siempre por eso hay gente que critica el fact-checking porque esa estrategia defensiva y en eso tienen razón pero tendría que ser un poco un poco de ambas el único problema es que como la izquierda o mejor dicho la gente que los derechos humanos también tiene menos alcance comunicativo porque no tiene toda esa estructura él te llega menos y también porque quizás no hay un discurso informado de qué decir mientras que la extrema derecha tiene muy claro las cuatro cosas que dice repetirla una otra vez una otra vez una otra vez claro de hecho te notas mucho cuando les pillas en algún argumento que suelen sacar como este de que los inmigrantes están sobre representados en las cárceles y dices vale verdad pero vamos a ver por qué están sobre representados y ya sacas todo lo que hemos dicho antes y no pasan de ahí el otro día me respondí a un cargo de box no me acuerdo de dónde un tío no sé si era concejal o qué y me empieza a decir no más que están sobre representados y le digo vale en este artículo explico por qué están sobre representados en el orden mundial que publica un artículo extenso sobre lo que estamos hablando hoy y tal y el tío me seguía diciendo lo mismo pero pero se ha leído esto es que no no me está respondiendo a la crítica no sabe responder no tiene más argumentos claro cada uno se queda con lo que defiende y ya está ahí me deja me gustaría hay una pregunta que un compañero álex cantón compañero creador de contenido que suele salir en canal red con rubén hud que hizo hace poquito una pregunta muy relevante y eso bueno para la gente que estáis en el directo en el desmontando a la otra derecha lo abordaremos un poquito más que es la relación que se está haciendo entre agresión sexual y inmigración concretamente inmigración de origen marroquí y es una pregunta muy buena que es bueno que yo de hecho la la mejor que es si si tu hermana de 14 años tiene que volver sola por la noche a tu casa y tiene un camino largo y tiene que elegir entre dos calles no porque calle prefieres que vaya por una donde se va a cruzar con seis mujeres musulmanas o la otra que se cruzara con tres hombres españoles nativos pues hombre está bastante claro que en cuestión de delitos sexuales la variable determinante es el género no la procedencia y sin embargo contra contra la procedencia está todo permitido muros deportaciones salvajadas pero a un grupo entero por los crímenes de unos pocos y dice no es que con los hombres se hace tal que no lo que hacen los que lo hacen son ellos lo hacen solo ellos con los inmigrantes o sea con los hombres lo que se plantea es reflexionar sobre el tema lo que se plantea con el tema de los hombres es oye vamos a replantearnos qué está pasando aquí porque no sólo pasa con la delincuencia sexual pasada en todos los ámbitos claro yo no veo prácticamente nadie si no es que todos los hombres obligadores nadie yo no veo que digan eso están diciendo es que al final ha habido a lo largo de historia ciertos valores negativos que bueno que ya no deben ya no deben seguir siendo valores deben ser rechazados valores que ponían al hombre por encima de la mujer y eso no puede seguir así y ya está y cabe cabe reflexionar sobre ello por supuesto claro nadie está plantando que deporten a todos los hombres y por la situación de miedo a eso te votan a adolf handler no al final no pero la verdad es que la reflexión de álex que si efectivamente es álex el zurdo vale era un poco esa no de hecho decían ahí es que vas por el rabal y te encuentras a 3 a 3 no sé marroquíes no me acuerdo que decía no pero y hace pues voy a decirte que vas tú y te encuentras a tres mujeres musulmanas oa tres hombres españoles que prefieres y después está claro que prefieres a lo que no te da ningún miedo ni a ni a ellos ni a mí o sea son tres mujeres musulmanas pero tres hombres no te dan no te dan ninguna gracia encontrarte los un callejón o en una calle donde estoy solos por la noche porque a lo mejor el miedo es a los hombres no por cierto os he dejado por el chat el artículo que escribió frank nunes en el orden mundial y gracias sobre bueno que resumen un poquito lo que estamos hablando con datos y tal pues claro no me quería liar a poner aquí pantallitas y cosas que vamos que fuera un poquito más fluido pero ahí tenéis un poco todo lo que hemos sido estado hablando no todo pero por lo menos lo más importante y nada vamos a ir acabando la sección cita que llevamos ya una horita y media dando la chapa delincuencia una franja como siempre ha sido un placer tenerte por aquí la verdad mucho mucho ánimo con todo con todo que estás haciendo y tal y nada como siempre quería darte pues un par de minutos para que nos cuentes lo que quieras futuros proyectos en que estás ahora no sé lo que quieras este tiempo es tuyo bueno nada ahora estoy centrado en intentar en estos temas quiero decir en intentar refutar todo lo que puedo sobre el tema de la inmigración me parece un tema importantísimo y me parece muy grave la tendencia que estamos teniendo no solo de la derecha sino también de algunos partidos de izquierdas supuestamente tipo frente obrero por ejemplo y como están consiguiendo cada vez más público y creo que es importantísimo dar la batalla de refutarlo aunque sea toda toda gente que veáis que se puede intentar cambiar su mentalidad que tienen dudas que no son tan radicales os animo a que habléis con ellos y a que intentéis hacerles entrar en razón de manera pedagógica no intentar no decirles no es crema la persona sino que al final esta gente está engañada también está engañada y hay que intentar hay que intentar convencerles de que están equivocados y creo que hay gente que puede entrar en razón y por eso me esfuerzo tanto también en escribir esos artículos en intentar refutar estas cosas no porque al final hay mucha gente que los lee y que realmente ya están de acuerdo con lo que estoy diciendo pero a mí me importa también llegar a gente que tiene esa duda porque la duda es el principio del cambio de opinión y del abrirte a otros argumentos que quizá antes no has considerado y desde aquí os animo a todos los que lo oigáis a hacer lo mismo en vuestra casa en el trabajo en cualquier lado con amigos y nada ha sido un placer estar aquí muchas gracias como siempre a vosotros y a todo el público pues nada gran un auténtico placer nos vemos pronto y seguro nos veremos otra vez aquí buenas noches perfecto venga hasta otra